Así es, hoy, bueno, desde el día de ayer se inició la semana de la lactancia materna. Lo que es tan importante y que en los últimos tiempos se le ha dado como esa connotación especial promoviendo la lactancia, entendiendo que la leche materna es el alimento más completo para los recién nacidos. Los niños desde cero hasta seis meses, ese es el mejor alimento, el más completo. Y muchos pensarían hasta el más económico, porque ese está ahí a la mano, ¿verdad que sí? Entonces lo que hay es que promover, incentivar para que más damas puedan dar el pecho, que puedan amamantar. Esto redunda positivamente en la salud del niño. Desde la nutrición hasta lo emocional, hasta lo emocional influye, porque esto afianza ese vínculo de la madre con esta nueva criatura. Así es que a continuación comparto con ustedes esta reseña sobre la lactancia materna y esta semana internacional que se celebra del 1 al 7. En la semana de la lactancia materna, en este espacio aprenderán posiciones, cómo fortalecer el vínculo afectivo con sus bebés y muchísimas cosas más. El vínculo afectivo es el lazo de amor y emoción que nace desde la mamá hacia el bebé o del papá hacia el bebé. Y el bebé nace buscando fortalecer ese vínculo afectivo. A través de la lactancia materna, la madre le va a ayudar al bebé a satisfacer sus necesidades básicas y le va a ayudar a la inteligencia, a construir su personalidad, le va a ayudar al cerebro y le va a ayudar a que esos bebecitos sean más empáticos con las personas. Vamos a hablar específicamente de todas las emociones que afectan a la mamita embarazada y cómo afectan a su bebé. No solo a lo físico, a lo emocional, sino cómo también se puede alterar la lactancia materna. Entonces, esta es una bienvenida para que compartamos conocimientos de un estudio que estoy haciendo en esta clínica y que me ha llevado a conocer que el embarazo y la parte emocional de la mamita embarazada es muy importante y podemos transformar ese bebé que nació con algunos tramos en un niño alegre, sano y saludable. Los invito a todos. Quiero invitarlos a la semana de la lactancia materna que tendremos, donde vamos a reforzar todo el tema del vínculo afectivo, ese vínculo de mamá, papá, familia y bebé. Hablaremos sobre la lactancia materna y cada uno de sus beneficios. Encontramos que para la mamá nos ayuda a prevenir todo lo que es el estrés postparto, hemorragias postparto, nos ayuda a perder peso. En el bebé es fundamental e indispensable porque es el alimento mucho más completo que no tiene reemplazo con ninguna fórmula. Es esa primera vacuna que tenemos en el bebé. Durante la lactancia materna podemos aportarle todos los beneficios y aportarle todas las inmunoglobinas que van a reforzar el sistema inmune del bebé. Adicional a eso, pues el bebé va a tener lactancia exclusiva solo hasta los 6 meses y de ahí en adelante vamos a hacerlo con la alimentación complementaria y puede realizarse hasta los 2 años o más. Gracias. 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 Gracias.